Presentamos la nueva aspiradora alemana Roperta. Es funcional y muy práctica. Limpia todo tipo de artículos. Observen. Se tropea, se arregla en sólo 15 días. Es una auténtica maravilla, de verdad. Yo la recomiendo siempre y a todas horas. Para el desayuno, la merienda y la cena. Esta aspiradora tiene... A todas horas. Realmente es maravillosa. La recomiendo de todo corazón. ¡Ah! Se me olvidaba. O ferreterías.